Música Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? La socorrisca de la piscina tiene el muñeco. Una cosa no tiene que ver con la otra. Esa es la de los federales, a eso le pasa y quita el ocio. Y para que no se tropiecen con él, porque si no va a ser un cachondeo. Si no te cabe, menealo un poquito o algo. No, no, nunca más, te lo puedo asegurar. Bueno, pues no hay ninguna cosa. Sé que tienes potencial que se pueda tocar de sobra. Pero es que entonces cuando el tipo abre así, no suele estar asegurado. ¿Le voy a hacer? de campo. Yo estoy pensando en cogeis un guía turcial, que no lo pusimos. Recuerda no ponerlo en la yugudá ni un sitio donde vayan a coger demasiado y te pones en garzas y aquí lo que realmente deberías hacer es golpear ahí. Lo que pasa es que en vez de golpear simplemente mueves así. Y te la empalas, en garzas y te la llevas. Entonces, claro, cuando estás... No, 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 vosotros no os mováis. No, no, no te mueves. No, 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 no. No. ¡Gracias!